Me pregunta Miki C. Después de mirar tu Strava, veo que no haces mucho volumen semanal, aunque con tiradas muy largas. Para mí. ¿Consideras que es mejor repartirlo así? Digamos, por ejemplo, 10 diarios y tirada larga de 20. O mejor, 15 diarios, siendo un total de 70-80 kilómetros a la semana en ambos. Gracias. Bueno, Miki, lo que me preguntas es imposible de responder, porque yo no sé tú el nivel que tienes como corredor, los objetivos que tienes, la edad que tienes, de dónde vienes, a dónde vas, dónde estás. No sé nada, solo me das unos datos de kilómetros, de que un día puedes hacer 10, otro 20, y al final quieres hacer 70-80. O sea, esto es imposible de equilibrar, porque cada corredor es un mundo y cada corredor tiene objetivos diferentes. Y no es lo mismo preparar un maratón, como he preparado yo, para el que necesito esas tiradas largas que tú comentas, ¿no? Pues hasta de 36, que llegamos a hacer, de 34, de 32. Todo esto lo necesitas cuando vas a correr un maratón con un objetivo por bajo de 2 horas 30 y eres un corredor de ese nivel, ¿no? Entonces, desde mi método de entrenamiento lo necesitas. A lo mejor en otros tipos de método de entrenamiento no lo necesitas. Yo siempre hablo de mi método de entrenamiento, ¿no? Pero mi método de entrenamiento, para que funcione en un corredor, tengo que tener todos esos datos sobre el corredor, que ya te he dicho antes, dónde viene, dónde va, edad, peso, tal, objetivos, tal, 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 tal... Muchas preguntas, muchas respuestas que me permiten acoplar el entrenamiento y los kilómetros semanales a ese corredor arreglo al objetivo. Porque no es lo mismo preparar un 10K que preparar una maratón. Eso queda claro, ¿no? En el volumen semanal y, sobre todo, que esto es lo más importante, ¿qué es lo que haces con esos kilómetros? ¿Qué es lo que haces con esos kilómetros? Porque tú me comentas una cosa muy importante al principio que me dice, y es muy buena esa pregunta porque mucha gente también me lo ha dicho. Majaray, ¿haces poco volumen semanal? Realmente, si miras mi estraba, en la preparación del maratón, las semanas que más kilómetros corriendo hice llegaron a 100. 100 fue lo máximo. Kilómetros corriendo, ¿eh? Kilómetros corriendo, que no significa horas de entrenamiento. Porque ahí habría que sumarle a esos 100 kilómetros de máximo que llegué efectivos de entrenamiento, habría que sumarle, por ejemplo, el pasado jueves hice un entrenamiento de 15 kilómetros progresivos de menos a más. Y antes de ese entrenamiento hice 2 kilómetros de calentamiento más 2 kilómetros después de enfriamiento más 1 kilómetro de técnica de carrera que estuve. Por lo tanto, ya no son 15, son 20. Pero esos 5 no cuentan en el estraba, porque yo no los sumo, ¿vale? Porque son kilómetros que no sumo. Como no son efectivos de entrenamiento, no los sumo. Pero ya, imagínate que a cada entrenamiento que yo hago le estamos sumando 4 kilómetros. 2 de calentamiento y 2 de enfriamiento más o menos. Algunos días sí, otros no, dependiendo del entrenamiento. Los días de series siempre y los días de rodajes a ritmo siempre y, bueno, igual los días ya de largos ya no, ya van incluidos en el entrenamiento. Pero échale que a esos 100, unos 20 kilómetros más son de calentamientos y de enfriamientos y de algún día de técnica de carrera. Por lo tanto, ya no son 100, ya son 120. Ya suena mejor, ¿vale? Ya suena mejor 120 que 100. Porque esta es la clave de todo, que mucha gente mide el volumen semanal porque suena bien decir 120 suena mejor que decir 100 y 100 suena mejor que decir 80, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos de esos kilómetros que has hecho para sumar 100, por ejemplo, son efectivos de entrenamiento? Porque si empezamos a sumar los calentamientos, los enfriamientos, la técnica de carrera y tal, pues al final estamos sumando un entrenamiento que realmente no es efectivo, no es entrenamiento real. Es como un calentamiento, ¿vale? Es como que vas a una carrera a hacer una media maratón y antes de la media maratón calientas 2 kilómetros y luego ya sueltas 2 kilómetros más, ¿no? Pones que has hecho 25 kilómetros, no, tú has hecho un medio maratón, el otro no cuenta, ¿no? Por lo menos este es mi punto de vista. Que habrá gente que al igual sí que lo cuente, pero en mi método de entrenamiento eso no cuenta. Pero, como he dicho antes en el anterior vídeo, el camino del exceso te lleva al palacio de la sabiduría. Yo también he estado ahí, he estado ahí en esa historia de acumular kilómetros por acumular kilómetros, de que si no sobrepasaba los 100 kilómetros a la semana no me sentía bien conmigo mismo porque pensaba que no era un corredor serio y tal. Luego te das cuenta con el tiempo porque muchas veces me llegan muchas preguntas y tal que, claro, yo como eso ya lo he vivido, son 27 años corriendo, son muchas carreras, son muchas historias y al final todas esas dudas que tiene mucha gente yo ya las he vivido, las he tenido y las he sobrepasado. Entonces, por eso sé, ¿no? Por eso sé esto decir, realmente no importa los kilómetros que haces, sino qué haces con los kilómetros, sino qué haces con esos kilómetros, más que cuántos haces. Porque 120, como ya he dicho, o 100, si le sumamos el calentamiento, 120, y si le quitamos los calentamientos, los kilómetros son 100. Pero al final, lo que importa, lo que realmente va a dar una medida de ese entrenamiento es el resultado que se obtenga, el resultado que se obtenga. A mí qué más me da que en Estraba ponga 120 en vez de 100, si mi objetivo era bajar de 2 horas 30 y se ha conseguido 2 horas 29.04 en el Maratón de Valencia. Realmente, a mí qué más me da que en Estraba ponga 120 si le sumara los calentamientos. Me es absolutamente indiferente, ¿vale? Entonces yo eso ya lo he asimilado, ¿vale? A partir de ahí, a partir de ahí, a partir de en el que tú empiezas a pensar en que lo verdaderamente importante es lo que haces en los entrenamientos y no lo que pone los kilómetros que has hecho. Empiezas a ir ya por el buen camino, porque te estás quitando de encima una presión de decir, tengo que llegar a hacer 100 kilómetros a la semana, ¿no? Yo no veo las cosas en un programa de entrenamiento semanal. La semana está bien para distribuirla a reglo al trabajo, ¿vale? Y ahora ya hablamos de las cosas prácticas. Que, con mi ejemplo, pueden servir para ti, Miki y para cualquier otro corredor que estén un poco en la misma situación, ¿no? La semana está distribuida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por el trabajo. Hay gente que tiene sábado y domingo de fiesta, hay gente que tiene solo el domingo, gente que tiene un horario de esta manera, otros trabajan por la noche, otros por la mañana, otros por la tarde, tal, 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 otros mañana y tarde, tal. Entonces, esto está distribuido de esta manera para el tema laboral y el entrenamiento se ha de acoplar a esto, ¿vale? Entonces, una vez el entrenamiento está acoplado a esto, nosotros empezamos a mirar el entrenamiento desde un punto de vista semanal, como corredores, ¿vale? Y, ¿cuántos kilómetros has hecho esta semana? Error. Desde mi punto de vista, error. Porque un entrenador ha de mirar desde un punto de vista global de un entrenamiento de maratón. Pongamos tres meses, ¿no? Y ha de ver todo lo que tiene que hacer el corredor en esos tres meses, todo diseñado, ¿vale? Y a mí las semanas realmente solo me sirven para poder distribuir ese entrenamiento durante esos días. Saber que el domingo el corredor tiene fiesta para meterle ahí el rodaje largo. Saber que el corredor tiene fiesta el sábado para meterle ahí las series largas. Y a partir de ahí voy jugando, pero yo no voy midiendo los kilómetros que hace el corredor a la semana cuando preparo un plan de entrenamiento para mí. No hago esto. Yo hago todos los entrenamientos que tengo que hacer para llegar bien el día D a la hora H y me los distribuyo en tres meses. Entonces tengo un concepto global del entrenamiento mínimo, mínimo, mínimo del proyecto que vamos a hacer. Aunque yo realmente en la mente tengo un proyecto más amplio, anual, ¿vale? Que me lleva de un proyecto a otro y este proyecto me ha dado unas capacidades y como las tengo aquí en la saca, paso al siguiente proyecto y aprovecho esas capacidades, las transformo en otras y así, así voy pasando de proyecto en proyecto y de objetivo en objetivo. Pero siempre dentro de un concepto global. No cerrarse en los kilómetros semanales. Eso es, desde mi punto de vista, un error porque es una cosa muy estrecha, ¿vale? Y hay que ser más amplio, ¿vale? Para poder abarcar muchos más conceptos de... Porque en siete días de entrenamiento no puedes abarcar todos los conceptos de un entrenamiento de lo que sea, de preparación de maratón, de 10K, de lo que sea. Y habrá semanas que se harán más y habrá semanas que se harán menos. Entonces, hacer una tabla rasa de decir, todas las semanas tengo que hacer mínimo 100. Eso es un error. Eso es un error. Porque yo lo he vivido y como lo he vivido, como lo he vivido ese camino del exceso, he llegado al palacio de la sabiduría, ¿vale? En este aspecto, en otros no. Pero en este aspecto sí. Porque realmente, realmente lo que te hace mejorar es el contexto global del entrenamiento de lo que sea. No la semana en sí. No la semana en sí. Si miras la vida como una semana solo, hay que mirar la vida como un total, ¿vale? Entonces, el lunes no empiezas de cero y el domingo no acaba de cero todo. Sino que vienes de un domingo cuando empieza el lunes y el lunes tienes que hacer algo de lo que has hecho este domingo. Entonces, reducir todo a una semana es un error. Un error. Hay que ver las cosas en un contexto mucho más amplio para que el entrenamiento pueda ser mucho más efectivo. Mucho más efectivo y además genere menos presión. Menos presión de decir, ¿cuántos kilómetros tengo que hacer a la semana? No me gusta esto, no me gusta. Y esto es un poco la explicación al por qué el volumen semanal que yo he hecho durante toda la preparación de maratón en Strava se ve que nunca he pasado de 100 kilómetros. Lo que no pone Strava es que esa semana de 100 kilómetros, por ejemplo, yo me he hecho 3 horas y media de bicicleta, ¿vale? Que equivaldría a lo mejor a un rodaje de 25 kilómetros. No pone que me he hecho un día de gimnasia de 2 horas y media, gimnasia dura, más otro día de gimnasia más suave de 1 hora y media. Entonces todo eso también es entrenamiento y aunque no sean kilómetros, aunque no sean kilómetros, tanto la bicicleta, bien sea en los rodajes de soltar piernas o bien sean los rodajes de equivalencia a fortalecimiento, es también entrenamiento, ¿vale? Es también entrenamiento. Por no hablar ya de lo que es el entrenamiento invisible que son las 24 horas al día, ¿vale? Entonces no es solo el entrenamiento, esos 100 kilómetros semanales a los que yo he llegado en la semana de máximo volumen, ¿vale? Y semanas de 80 y semanas de 70, que ha habido muchas durante la preparación esta que ha durado 5 meses del maratón de Valencia, por dar un ejemplo de los últimos 5 meses, ¿no? Entonces, resumiendo, resumiendo a la pregunta del amigo Miki C. El entrenamiento se distribuye dependiendo del corredor. Cada corredor tiene unas características y tiene unos objetivos y viene de un sitio, quiere ir a otro, no se puede decir, esto sirve para todos. No, esto no funciona así. Para cada corredor sirve un tipo de rodaje, un tipo de entrenamiento, un tipo de volumen de kilometraje, de todo, ¿vale? Entonces, si realmente quieres algo que funcione rápidamente y que sea efectivo, porque claro, un entrenamiento genérico, a la larga, algo te hace mejorar. Pero si realmente quieres que sea el entrenamiento efectivo, efectivo, tienes que entrenar dentro de tus parámetros. Tienes que entrenar dentro de tus parámetros. Cuando sabemos cuáles son tus parámetros, de todo, de ritmo, de fuerza, de velocidad, de potencia, de anaeróbico y sobre todo de capacidad de absorber el entrenamiento, ¿vale? Es muy importante para el volumen porque hay personas que absorben 60 kilómetros y les metes 70, te los cargas, ¿vale? Empieza ya el motor a desquebrajarse o el chasis a romperse, ¿vale? Entonces, ese punto de ruptura que llamo yo y que he hablado en otros vídeos, el punto de ruptura del corredor, cada persona lo tiene aquí. Hay gente que lo tiene en 80 kilómetros por sus estructuras musculares y su forma de correr, su manera de ser también mentalmente. Tiene una estructura física que le aguanta hasta 70 kilómetros, más allá lo rompes y hay gente que puede aguantar hasta 300 kilómetros corriendo, ¿no? Como hacía el gran maratoniano italiano Gelindo Bordi, campeón olímpico de maratón en Seúl, ¿vale? Entonces, todo depende de la escuela, los japoneses, por ejemplo, la escuela japonesa eran unos, y son, unos tipos que machacan a los corredores a kilómetros y le sacan mucho rendimiento en poco espacio de tiempo, pero los corredores desaparecen rápidamente, duran muy poco los corredores japoneses, porque es que, claro, hacen unos machaques descomunales y eso no hay quien los pueda soportar durante mucho tiempo, ¿no? De vez en cuando sale alguno que sí, pero claro, si te cargas a 40 corredores buenos para sacar uno muy bueno, pues igual no sale eso, el rendimiento, ¿no? Es mejor a lo mejor tener esos 20 corredores muy buenos durante mucho tiempo corriendo, aunque a lo mejor no consigas sacar a uno muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque es como la ley natural, ¿no? Machaco a todos a kilómetros a ver cuál aguanta y este que aguanta es muy bueno, pero te has cargado a los demás, ¿no? Entonces, esta teoría a mí no me gusta, yo prefiero ir sumando poco a poco hasta encontrar ese punto de ruptura, es decir, aquí empiezan ya a haber cosas que hay que aflojar, ¿vale? Pero claro, para eso hay que conocer al corredor y saber y todo esto, entonces todo lo que me pides tú de, si hago 10, si hago 20, tal, yo no sé, no puedo decirte. Yo puedo decirte lo que hago yo y te he dicho un poco mi ejemplo, ¿vale? Que yo no me obsesiono por los kilómetros, sino que yo lo que hago es planificar los entrenamientos que necesito. Necesito estas series de 3.000, estas de 2.000, estas de 1.000, estos rodajes a ritmo de maratón, estos rodajes largos, esto, esto, todo, 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 todo esto lo necesito. Y todo esto lo voy a meter aquí, tatatatatatata, lo voy a encajar todo en este puzzle de 5 meses para llegar el día de la hora H perfecto. Ese es mi método de entrenamiento. Como yo me conozco a mí mismo y sé lo que puedo asimilar y lo que no puedo asimilar, pues sé hasta donde puedo llegar. Yo sé que puedo llegar a hacer 36 kilómetros sin problemas y eso no me va a causar problemas. También sé que más allá de los rodajes estos largos por montaña para preparar, por ejemplo, cuando prepare la MIM, yo sé que yo no soy un corredor de ultrafondo y que yo no voy a estar corriendo 8 horas por la montaña. Eso no lo voy a hacer porque no son mis características. Entonces, mis rodajes más largos van a ser de 5 horas. Yo lo máximo que voy a correr preparando la MIM son 5 horas por montaña. No me pongo kilómetros, me pongo horas, me pongo desnivel y porque yo ya me conozco y sé que no me voy a obcecar en hacer. No, tengo que hacer 50 kilómetros. No, 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 no. Yo tengo que hacer 5 horas y tanto desnivel. Y esto es lo que voy a hacer porque me conozco, pero yo no sería capaz de recomendarle esto a otro corredor que preparara a MIM si no lo conozco, si no sé sus parámetros. Y esto es un poco, con este ejemplo, lo que quiero yo transmitir. Nos vemos en el siguiente vídeo.